Vamos a presentar en la Asamblea Regional una moción para exigir que se revoque el permiso concedido por el Gobierno Regional de Fernando López Miras a la mercantil CEMEX España para la realización de catas en la zona oeste de Cartagena. No nos basta con meras declaraciones de que se va a replantear la empresa la actuación. Si la autorización no se revoca, la mercantil podría retomar el plan previsto y realizar las catas anunciadas como paso previo a la construcción de una mina hacia el abierto y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. No confiamos absolutamente nada en la voluntad del Gobierno del Partido Popular que lleva demasiado tiempo incumpliendo la obligación de proteger la zona oeste de Cartagena como lo demuestra el no haber aprobado el plan de ordenación de recursos naturales del Parque Regional de La Muela, Cabotiñoso y Roldán que lleva esperando desde 2006. Por eso exigimos actuaciones concretas para paralizar este proyecto minero y no puede ser de otra forma que con la cancelación de los permisos que otorgó el Gobierno Regional de Fernando López Miras.